El telescopio espacial James Webb ha detectado luz más allá de la edad oscura, un periodo de tiempo que comenzó justo después del Big Bang y duró unos mil millones de años. Durante este tiempo, se supone que el universo estaba lleno de densas nubes de gas de hidrógeno neutro que bloqueaban toda la luz, lo que hacía que las observaciones directas de las primeras galaxias se consideraban casi imposibles. Pero ahora los científicos han descubierto que extrañas fuentes de luz provienen de estas edades oscuras, y debemos preguntarnos seriamente si hemos entendido mal el universo hasta ahora. Usando el telescopio espacial James Webb, el misterio de la edad oscura ahora ha sido resuelto. Los descubrimientos del telescopio muestran que, en efecto, hubo luz durante la supuesta edad oscura. Webb observó las emisiones Lehman Alpha, que se producen por la interacción de la luz ultravioleta de las estrellas jóvenes y calientes con el gas de hidrógeno circundante. Sorprendentemente, esta luz llega hasta nosotros, por lo que de alguna manera fue capaz de penetrar las densas nubes de hidrógeno de la edad oscura. Los investigadores especulan que lo más probable es que esto haya sido posible gracias a la formación de burbujas y canales de hidrógeno ionizado. Este procedía de las primeras estrellas y galaxias, que crearon burbujas y canales y, por tanto, huecos en el gas de hidrógeno neutro. Y fue a través de estos huecos que escaparon las emisiones Alpha de Lehman. El primer descubrimiento de las emisiones Lehman Alpha de esta época fue hace algún tiempo. Incluso antes del lanzamiento del nuevo telescopio espacial, los investigadores pudieron recibir y estudiar estas señales débiles de un periodo en gran parte inexplorado. El telescopio Webb nos muestra ahora otra faceta de este descubrimiento, y tiene capacidades mucho mejores para detectar y analizar los rayos Alpha. Hasta ahora, el panorama general sugiere que las primeras galaxias y estrellas se formaron mucho antes, y a mayor escala de lo que se pensaba. Desde su lanzamiento en 2022, Webb nos ha mostrado una serie de galaxias que ya eran muy avanzadas y brillantes durante la Edad Oscura. El hecho mismo de que podamos ver estas galaxias muestra que hubo aún más luz en la Edad Oscura de lo que se pensaba, y que las emisiones Lehman Alpha no fueron las únicas ondas que penetraron en la oscuridad del espacio. Hasta ahora, las galaxias descubiertas muestran todos los signos de una tasa de formación estelar extrema y son inusualmente grandes. La evidencia de una intensa formación estelar por sí sola, pinta una imagen muy diferente de la época temprana del universo. Si hubo más estrellas en el pasado, entonces, el universo también estaba iluminado y era permeable a la luz antes. Con base en la situación actual, los científicos también deben aceptar la idea de que la Edad Oscura nunca existió. Uno de los descubrimientos más significativos de Webb son dos galaxias de alto corrimiento al rojo, que son tan antiguas que existieron mucho antes de la Edad Oscura. La edad de estas galaxias es tan extrema que, estrictamente hablando, deben haber existido incluso antes del Big Bang. Esto demuestra que algo anda mal con nuestros datos anteriores. Estas galaxias tienen un número extremadamente grande de propiedades que no coinciden con los modelos anteriores del origen del universo. Otro ejemplo que actualmente está dando dolor de cabeza a los científicos es el descubrimiento de un agujero negro supermasivo en el centro de una de estas galaxias, que existió solo 400 millones de años después del Big Bang. Tales observaciones desafían completamente la comprensión actual de la escala de tiempo cosmológica y nuestras viejas teorías de la formación de galaxias. La verdadera razón detrás de la radiación Liman-Alpha Lo cierto es que las galaxias Liman-Alpha juegan un papel crucial en el estudio de la formación y evolución temprana de las galaxias. Ahora solo tenemos que averiguar qué nos dicen exactamente estas emisiones. Las emisiones de Liman-Alpha se producen por la transición de electrones en el átomo de hidrógeno y normalmente se encuentran en el espectro ultravioleta. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, las emisiones están cada vez más desplazadas al rojo porque el universo se está expandiendo y, como resultado, la luz de las ondas cambia ópticamente para nosotros. Pero este efecto nos da la suerte de poder capturar y estudiar mejor las emisiones. Webb está prácticamente predestinado a capturar ondas en el espectro de la luz roja. Las emisiones de Liman-Alpha, o LAE, son como un faro silencioso para los científicos de los tiempos que durante mucho tiempo hemos considerado como las fases más tempranas del universo. Permiten a los astrónomos identificar y estudiar procesos en galaxias que tuvieron lugar solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. En realidad, este debería ser el periodo de tiempo en el que se formaron las primeras estructuras en el universo, y por tanto las LAE serían mensajeras importantes de este tiempo. Pero las emisiones también pueden desempeñar un papel importante en el cambio de nuestra visión del universo. Esto se debe a que ya no sabemos si la idea del Big Bang es realmente cierta. Todas las observaciones son nuevos e importantes indicios de una visión del mundo que es diferente. Los científicos querían utilizar las LAE para aclarar los procesos de la época de reionización. Hasta ahora, la idea era la siguiente. Después del Big Bang, el universo pasó por la llamada Edad Oscura. Un periodo en el que no había luz porque no había estrellas ni galaxias que pudieran producirla. Además de eso, el universo seguía siendo una sopa muy densa, por la que los rayos de luz no podían haber pasado. El punto en el que el universo se volvió brillante y permeable a la luz es lo que los científicos llaman reionización. Las LAE deben haber jugado un papel clave en esto. Pero ¿qué pasaría si ni la Edad Oscura ni la reionización existieran realmente? Entonces, los investigadores han malinterpretado las LAE hasta ahora. Gracias a los últimos descubrimientos del telescopio Webb, la imagen es cada vez más clara. Ahora, al estudiar las LAE, los científicos pueden comprender mejor lo que sucedía en las galaxias que Webb nos muestra. Las LAE proporcionan información fiable sobre cuántas estrellas nuevas y jóvenes se han formado en las galaxias y cómo se ha comportado el medio intergaláctico durante esa época. Al estudiar intensivamente las LAE con los últimos telescopios, los científicos continuarán obteniendo más información sobre las tasas de formación estelar en las galaxias tempranas y estos datos nos ayudarán a armar el rompecabezas. Con el tiempo sabremos si estas galaxias son realmente galaxias bebés en un universo joven o si estas galaxias se formaron de una manera completamente diferente y son mucho más antiguas. Las imágenes que Webb nos ha proporcionado hasta ahora muestran galaxias asombrosamente ricas en estrellas y brillantes. Si queremos entender lo que sucedió en estas galaxias, necesitamos utilizar todas las fuentes de información disponibles. Pronto se lanzará otro telescopio de alta potencia, el observatorio Vera Rubin, para darnos aún más claridad. Todo lo que sabemos por el momento es que la fuerza de la emisión Liman-Alpha es a menudo un indicador importante de la cantidad de formación de nuevas estrellas. Los chorros también se producen en regiones de formación estelar que son mucho más jóvenes. Al medir y analizar estas emisiones, los científicos pueden cuantificar la actividad de formación estelar en las galaxias tempranas y, por tanto, sacar conclusiones sobre los procesos que llevaron a la formación y evolución de estas galaxias. Webb descubre más y más galaxias LAE Lo que este telescopio está logrando es realmente alucinante. El telescopio espacial James Webb está mirando cada vez más atrás que cualquier otro telescopio anterior, y ha revelado impresionantes ejemplos de emisiones Liman-Alpha, que ahora son tan importantes para la investigación. Uno de los más notables de estos descubrimientos es la galaxia GNZ-11, identificada originalmente por el telescopio espacial Hubble y posteriormente confirmada por Webb. Con los datos de medición del Hubble, los investigadores todavía pensaban que era un error, porque GNZ-11 existió unos 400 millones de años después del Big Bang. Esta edad ya era inusual en la época del Hubble, pero se pensaba que tal vez esta galaxia era un error de medición o un extraño valor atípico. Ahora, gracias a Webb, sabemos que es real y que el Hubble no se equivocó. Los espectrómetros de Webb muestran fuertes emisiones Liman-Alpha en esta galaxia, lo que nuevamente apunta a una formación estelar intensiva en esta galaxia. GNZ-11 ha anunciado así la revolución en la comprensión científica de la velocidad a la que se pueden formar las galaxias en las fases más tempranas del universo. Otro ejemplo importante es Mach-S0647JD, una galaxia descubierta en un cúmulo de galaxias temprano. Esta galaxia es extremadamente débil y se encuentra en una fase muy temprana del universo. Sin embargo, las observaciones de Webb muestran que Mach-S0647JD tiene fuertes emisiones de Liman-Alpha y, por tanto, está produciendo un gran número de nuevas estrellas. Esta muestra una actividad inusual para una galaxia realmente débil y presumiblemente pequeña. Por último, tenemos la galaxia EGS-8P7 en esta lista. Se encuentra a unos 13.200 millones de años luz y también muestra emisiones Liman-Alpha sorprendentemente fuertes. Estas emisiones sugieren que ésta fue capaz de crear burbujas de hidrógeno ionizado a su alrededor que permitieron que las emisiones escaparan. Todavía queda la cuestión de si la idea de la reionización era correcta, porque Webb nos muestra varias galaxias de esta época teórica que son demasiado brillantes. Hasta ahora, sin embargo, no hemos encontrado ningún signo de algo que haya oscurecido todo. El agujero negro más extraño de una galaxia. Echemos otro vistazo más de cerca a la galaxia GNZ-11, que existió unos 400 millones de años después del Big Bang. Se ha identificado un agujero negro supermasivo en su centro. Este descubrimiento vuelve a plantear muchas preguntas sobre la formación de estos objetos masivos en las épocas más tempranas del universo. La presencia de un agujero negro tan grande en una etapa tan temprana contradice las teorías anteriores que suponen que los agujeros negros supermasivos se forman por el colapso de estrellas masivas o por la fusión de agujeros negros más pequeños. Estos procesos tardan miles de millones de años, por lo que este agujero negro también es científicamente imposible. ¿Qué nos dice ahora este descubrimiento sobre las viejas teorías y su veracidad? Hay que tener en cuenta que también existen mecanismos alternativos para la rápida formación y crecimiento de los agujeros negros. Una hipótesis es que estos agujeros negros ganaron masa rápidamente a través de la acreción directa de gas en regiones ricas en material del universo primitivo. Otras hipótesis sugieren que formas previamente desconocidas de materia o energía exótica podrían ser responsables del rápido crecimiento del universo. Es sorprendente que tan pocos científicos sean actualmente capaces de prescindir oficialmente de la idea de que el Big Bang posiblemente no existió o que tuvo lugar mucho antes. En la actualidad, la ciencia conservadora está totalmente comprometida con la reconciliación de la vieja visión del mundo con los nuevos descubrimientos, encontrando explicaciones para una especie de formación de turbomateria. Se supone que los emisores Liman-Alpha ayudan con esto. Pero, ¿qué evidencia hay de que el universo es posiblemente mucho más antiguo? El enorme agujero negro en la galaxia GNZ-11 indica que la dinámica y el desarrollo de las galaxias descubiertas por Webb eran muy similares a las galaxias actuales. Otros descubrimientos de Webb también muestran estructuras que indican un universo que está muy avanzado en su evolución. Y esto solo unos pocos cientos de miles de años después del punto en el tiempo en el que suponemos que ocurrió el Big Bang. La carrera científica está actualmente en pleno apogeo. Algunos quieren demostrar que la idea del Big Bang, la edad oscura y la expansión era correcta después de todo. Y otros están haciendo todo lo posible para usar los hallazgos de Webb para confirmar ideas alternativas. Haz clic y suscríbete y sé parte de cada nuevo video.